La primera dama de Puerto Rico, Lucevela de Fortuño, esposa del gobernador Luis Fortuño, se encuentra de visita a la Florida Central, donde le está haciendo campaña al candidato a presidencia republicano, Mip Romney, a lo largo del corredor I-4 mismo, que es clave en estas elecciones del 6 de noviembre. Veamos. Mostrando su apoyo al candidato republicano en la silla presidencial, a través de Juntos con Romney, la primera dama de Puerto Rico, Lucevela de Fortuño, junto al congresista de Aira, Juan Raúl Labrador, y el candidato al congreso por el partido republicano, Evelio E.J. Otero, se dieron cita esta mañana a la cafetería La Terrecita, en Tampa, Sofoque, el voto latino. Es bien importante que la comunidad latina y los puertorriqueños en particular entiendan que la política del presidente Obama ha sido pésima para ellos, y por eso estamos buscando un mejor futuro, y ese futuro es por medio del gobernador Mip Romney. Cerca de 25 simpatizantes, en su mayoría puertorriqueños, se alardeaban a la primera dama y llegaban con bancarta en mano que leía Viva Puerto Rico. En realidad, la invitación había sido hecha para mi esposo, que pudiera compartir aquí y llamar a todos los puertorriqueños que viven en el I-Fork o que están cerca. Y yo me ofrecí. La campaña, denominada Juntos por Romney, se encargará de obtener el voto latino mismo, que se enfocará en factores económicos que afectan a la comunidad hispana de Estados Unidos. Esta es tu mejor ahora que hace cuatro años, y si la contestación es no, que es la contestación que va a hacer la mayoría de la gente, necesitamos un cambio. Luce Vela señala que Romney es el indicado para hacer crecer los pequeños negocios en la clase media. Por su parte, Labrador señala el poco crecimiento económico entre los hispanos en Estados Unidos. Bajo el presidente Obama, la comunidad latina ha sufrido muchísimo en cuanto a sus trabajos. Aquí mismo, en Tampa y Orlando, tienen el desempleo segundo más grande de todas las comunidades latinas en los Estados Unidos. Por otro lado, el Comité Electoral de Obama tiene de visita a la Florida Central el senador popular, Juan Eugenio Hernández Mayoral, quien ayudará a inscribir a electores borricuas en las localidades de Kissimmee, Boisiana, este fin de semana. Tenemos 800 mil puertorriqueños aquí en la Florida, y por eso estamos aquí estimulando personas, líderes políticos de ambos partidos en Puerto Rico, tanto los populares como los PNP. Estamos aquí juntos para que todo el mundo se inscriba y vota a favor del presidente que más ha ayudado a Puerto Rico, que ha sido Barack Obama. El recorrido de la primera dama se efectuó a lo largo del corredor y cuatro haciendo paradas en Lakeland y Orlando. Gracias por ver el video.